Digamos, es un concepto que no es nuevo, que tiene algunos años ya, y que no ha tenido o no ha tomado una forma definitiva, pero que, digamos, si uno le dice una explicación rápida y lo más corta posible, sería un estudio del impacto que tienen los gastos en energía que tiene una familia respecto de sus ingresos totales. Con un ejemplo. O sea, ganamos 100 y si de los 100 destinamos 10 a energía eléctrica, 15 a gas y 10 a Nasta para el transporte, es un porcentaje, por ejemplo, una primera definición, gran definición que hay, es que alguien entra en categoría de vulnerable energéticamente si el total de sus ingresos implica más de un 10% del concepto de gastos en energía eléctrica o gas. Profesor, ¿se podía escuchar en la charla que se mencionaron los subsidios, las políticas públicas, cómo se relaciona con esta temática? Es que definitivamente son dos cuestiones muy relacionadas, digamos esto, porque sabemos que lo que pagamos de energía, por un lado, tiene que ver efectivamente con el nivel de subsidios que puede tener ese energético en particular. Lo que pasa es que hoy, por momentos, la palabra esta de subsidios tiene alguna connotación un tanto negativa, pero hoy me animaría a decir que no hay lugar en el mundo, en Europa en particular, donde el transporte, el gas, la energía eléctrica no tenga componentes de subsidios. Y los desafíos, profesor, para lo que viene, para analizar también la situación actual. Sí, a ver, un poco lo que se comentó allí también, y que comentaba el profesor Viñuelas de La Plata, era la necesidad, digamos, de, en primer lugar, lograr acuerdos respecto de elementos que permitan cuantificar y cualificar este concepto de pobreza energética, y que también eso, de alguna manera, termine incidiendo en políticas de Estado, precisamente para atenuar o mitigar los efectos.